Ya tenemos en línea al señor Wilgen León, representante de la carpintería WIR y a quien le damos la bienvenida a nuestra sección de productos y servicios para condominios. Muy buenos días, señor León. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está todo? Bueno, por fin logramos concretar esta conversación que estaba tan solicitada por ambos, pero las comunicaciones nos fallaron en otra oportunidad. Pero le pido disculpas en esta ocasión y agradezco mucho que haya aceptado esta invitación a participar. Señor León, cuéntenos cómo nace este emprendimiento de carpintería WIR y cómo se han mantenido en esta Venezuela del 2021. Gracias a Dios, lo principal de todo es confiar en Dios, quedar bien y bueno, poco a poco. Se sabe cómo están las cosas aquí, pero mientras uno tenga fe de que aquí se puede, siempre hay algo que hacer, gracias a Dios. ¿Cómo nace el concepto? ¿Cómo nace la empresa, el emprendimiento? Esta empresa viene creada porque yo tengo una familia que viene de ser el ramo de la carpintería y desde que estaba muchacho me gustó y seguí. Seguí en la tarea, gracias a Dios ya tengo como entre 15 años que la creé. 15 años en el ramo. ¿Y desde cuándo, señor Wilger, usted ha visto en los condominios un nicho de mercado? ¿Cuándo usted hizo foco y dijo, bueno, a partir de esta fecha podemos ofrecer servicios para las casas y los condominios? Yo, 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 yo lo tengo rato siguiéndolos y, y más que todo por ahí, por la página de ustedes es que yo me he ido adaptando más a la cosa. Pero siempre, siempre usted sabe que en todos los edificios y, y en las casas, más que todo hay que cuadrarlos con el condominio. Y, y ahí me fui más que todo formando ahí, pues, eh, por la, por la página de ustedes es que yo he ido más que todo siguiendo eso. ¿Qué productos y servicios puede ofrecerle a un condominio o a los habitantes de condominios? Si pudiéramos enumerar los servicios que ustedes pudieran prestar, ¿qué podemos decir al respecto? En realidad, en realidad mi empresa se dedica a todo el ramo de, de lo que es madera, la carpintería y remodelación. Sí, pero podemos empezar desde los parques, eh, mesas, sillas, puertas, todo lo que es referente a, a la carpintería. Allá en los apartamentos hacemos clóset, cocina, vestieres, todo lo que se refiera al ramo de la madera. Y estoy, eh, justamente estoy viendo su página, eh, su perfil de Instagram, tiene trabajos hermosos, eh, tiene cosas muy bonitas. Mire, y hablando en este momento ya no de construcción y remodelación, sino en el área de mantenimiento, ¿qué pudiera ofrecerles en materia de mantenimiento de madera y de, y de piezas de madera a, a quienes puedan solicitar su servicio? Sí, exactamente, no, no todo es crear lo nuevo. También, también se hacen las remodelaciones de restaurar. Restauramos todo tipo de parques, más que todo en los condominios, cuando ya eso, por el tiempo ya se empieza el agua, la cosa. Eso se le hace un buen servicio a lo que sea todo el área del parque. Y, y lo que se trate de madera, mientras se pueda restaurar, queda en perfecto estado. Hay algunas recomendaciones que podemos dar a quienes nos escuchan, eh, para el mantenimiento, el conserva, la, la conservación de la madera. Hay algunos tips, si usted diga, oye, esto es ideal, por ejemplo, para evitar la polilla, para evitar que los acabados se vayan deteriorando. ¿Qué le podemos compartir a quienes nos escuchan en la mañana de hoy? Sí, eso, eso más que todo lo que necesita es un, un buen mantenimiento, o sea, no dejarlo de caer. Si, si constantemente, por lo menos unos cada seis meses, se le, se le hace un mini servicio a, que yo le ofrezco a los edificios, eso no, no, no va, no se va a dañar. O sea, no se va a dañar. O sea, mientras eso tenga el, el mantenimiento que, que, que merece, en el tiempo, o sea, no dejarlo tanto tiempo sin hacerle nada, porque después sale como un poco más, un, más costoso. En cambio, si eso se le crea un mantenimiento en cada cierto tiempo, cada seis meses, eso va a durar casi toda la vida. O sea, que la clave está justamente en el mantenimiento. En el servicio. No esperar el deterioro. Exactamente. En el servicio, correcto. Mire, si las personas que nos están escuchando la mañana de hoy quisieran hacer contacto con usted, por favor, comparta con usted el lugar donde se encuentra, la ubicación, si está en condiciones de trabajar para otros estados, y cuál es el teléfono y las redes sociales. Nosotros trabajamos, nuestro taller queda en Maracaibo, Estado Zulia. El número es 0424-620-9345, y sí hemos hecho, sí hemos hecho trabajo en varios estados. Caracas, Valencia y en Maracaibo. Son los tres estados, ah, y en Mérida, por las vueltas de Lola, se llama una residencia que hay en Mérida. En esos cuatro estados hemos estado, y ofrecemos los servicios a nivel nacional, correcto. Mi Instagram es carpinteriawr, cualquiera que me pueda seguir o quiera mis recomendaciones, 0424-620-9345. Estamos a la orden, con gusto los atenderemos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que fue un placer tenerlo la mañana de hoy. Señor León, los micrófonos de mi condominio en la radio están abiertos para cualquier promoción, cualquier noticia, la apertura de una nueva sucursal, consejos para condominios. Estamos absolutamente dispuestos a promoverlo por esta vía, si usted sigue en contacto con nosotros. Esto es un micrófono abierto para quienes tienen productos y servicios para condominios y hacer contacto con las comunidades. Muchísimas gracias y que tenga estupendo día, señor León. Gracias a usted por todo, gracias. Si quieres presentar tus productos y servicios para condominios, envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba micondominio punto com.